Efectivamente, nos queda solamente unos días para poder terminar las últimas coordinaciones aquí con el Automóvil Club Peruano. Ya venimos ya realizando bastante el trabajo de tener las relaciones directas ya con las autoridades comprometidas. Y bien, solamente esperar ya la inscripción final de los pilotos. Ya vamos más de 20 pilotos inscritos. Fecha límite de inscripción va a ser hasta el día miércoles 5, que es nuestra conferencia de prensa en Huacho. Y el día jueves es la conferencia de prensa en Lima en donde se va a dar ya la lista oficial de todos los participantes. Esta carrera tiene algo muy particular. Tiene un reconocimiento póstumo a quien en vida fue el señor empresario Julio Favre, que ha dejado mucho y un gran presidente empresarial aquí en nuestro querido norte chico, Guaral, Huacho. Y gran parte del Perú se siente muy honrada de haber tenido un personaje de esta naturaleza. Que ha logrado realmente sensibilizar a muchos y que hoy un grupo de empresarios están haciendo un reconocimiento muy importante donando una Copa Challenger. Una Copa Challenger única acá en el Perú. Y que realmente nos va a honrar mucho porque va a traer realmente a la memoria a muchos competidores de antaños. Porque el señor Julio Favre también fue un piloto. Muy reconocido, muy entregado y que llamaba mucho a su trabajo, a su ciudad y de verdad nos enseñó mucho. Entonces en ese sentido pues el Automóvil Club Peruano, aunado con este grupo de empresarios, están haciendo este evento que creo yo que tiene la relevancia y la importancia para posesionar nuevamente el norte chico como uno de los, una de las provincias y regiones que está impulsando mucho el tema. ¿Cuál va a ser el circuito? El circuito está programado, la partida desde aquí, desde nuestro distrito de Iguarí, va a pasar por Sayán y terminamos en Huacho con un Super Prime. La premiación va a ser en Huacho. El 80% de todo el evento se va a realizar en la ciudad de Huacho. Bueno, Huaral se destaca por su gastronomía. ¿Hay participación en este almuerzo, en este agasajo, los pilotos a la familia de Julio Favre? Sí, la familia de Julio Favre y el empresariado huachano están justamente muy comprometidos en promocionar lo que al señor Julio Favre mucho le gustaba, la pachamanca huaralina. Y es increíble porque uno de nuestros representantes de nuestra gastronomía huaralina va a sumar a la preparación. Van a hacer todo el evento como cuando al señor Julio Favre le gustaba. Entonces es retomar el tiempo y comprometer a todos los amigos que en ese momento fueron parte también de su gran grupo de íntimos amigos, valga la redundancia, que se juntaban siempre todos los últimos viernes de cada mes y compartir con ellos y tenerlo presente. Yo creo que ese es un bonito homenaje que le están haciendo, de poder disfrutar todas aquellas cosas que a él le gustaba hacer, el deporte, el agasajo, las atenciones, el compartir con los amigos. Es algo muy importante para el señor Julio Favre.